¿Cómo se ha llevado? No sé si, ¿hue? ¿No? Ya he llevado a casa, y luego está el de su casa, se ha llevado a casa. Dados años así, ilegal de los que estaban ¿Todo en años? En años que ya están. ¿Humper? Sí, sí. ¿Se ha llevado a la policía para ida? Sí, se ha llevado a la policía. Sí. Me ha llegado a la maja. En el momento en cuando se quiera en el lugar en las de la maja, Después, mi familia, 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 mi familia. ¿Se ha visto en el mundo? ¿Se ha visto en el mundo? Sí, me ha visto en el mundo. Esos son sonyos en el mundo, que no nos vienen, tenemos la gente. No, 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 no. Amado con la PNJ.